Ay, 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 ay Es cuatro paredes de nuestro hogar Eran suficientes para aguantar Llevábamos viento algo más Picaba la curiosidad Las cuatro paredes Cayeron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí qué más me va Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Íbamos a volar Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora Que ahora Que ahora No íbamos a buscar No listen for a while And there he was, this young boy A stranger to my eyes Trotting my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his own Killing me softly with his own Telling my whole life with his words Killing me softly with his own I felt all flushed with fever Embarrassed by the crowd I felt he found my letters And read each one out loud I prayed that he would finish That he just kept right With his own ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!